Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, 46 Según Telecom y 10 del Telecable Dominicano. Ahora pasamos con nuestro contenido. Representantes de gobiernos de América Latina ya están arribando a Santiago para participar en la reunión del SICA. Senadores y legisladores con opiniones encontradas sobre el presupuesto del 2023. Rubén Bichara dice que el reto del gobierno es cómo enfrentar altos precios de los combustibles. Encuesta otorga 37% a Lionel, 35% a Abinader y 10% a Abel Martínez. Urge descentralización Tribunal de Tránsito de Santo Domingo Norte. Bonamed recomienda abrigarse e ingerir bebidas calientes para enfrentar bajas temperaturas. Iniciamos y es que a partir de las 5 de la tarde en Santiago de los Caballeros se estará desarrollando la Cumbre del SICA. En el encuentro de líderes de gobierno se realizará de forma oficial el traspaso de la presidencia pro-témpore a Bélice. Vanesa Valdés está en directo desde Santiago y nos cuenta cómo va el desarrollo de la cumbre. Adelante, Vanesa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Así es. Nos encontramos desde el Gran Teatro del Cibao, donde se estará desarrollando el 56 encuentro de la reunión ordinaria de jefe de estados y de gobierno que estará encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, donde se pretende que será abordado el tema de la crisis haitiana que impuso a la migración de sus ciudadanos. Sea uno de los puntos a tratar también que propondrá el mandatario con los países miembros del sistema de la integración centroamericana del SICA. Dentro de los países que van a participar acá en el día de hoy son Bélice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Recordamos que ya arribó aquí en el país el primer ministro de Bélice, John Griseña, y también el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, para participar en esta reunión del SICA. Recordamos que en estos momentos todavía el encuentro no ha iniciado. Están los preparativos, están los ensayos, como pueden ver en pantalla los miembros de la prensa, las distintas banderas que representan las naciones que estarán aquí apostando para el desarrollo de la nación. Nosotros estaremos acá desde la ciudad corazón para informarles sobre todos los hechos que van a acontecer en este 56 encuentro del SICA. Respecto al tema es toda la información que tengo desde Santiago. Yo retorno contigo, Estefania, al estudio. Muchas gracias, Vanesa. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que la reunión de jefes de estados y de gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana será un evento en el que Santiago y toda la región del Cibao podrá exhibir lo mejor de sus logros y además se podrá proyectar el buen momento que vive la República Dominicana. Paliza definió como innovadora la decisión del presidente Luis Abinader de trasladar la sede de la cumbre a Santiago al sacarlo de Santo Domingo y del Este, que son los lugares más usuales donde se desarrollan estos eventos por materia de infraestructura. Y será un evento en el que Santiago podrá exhibir lo mejor de sí, toda la región del Cibao, sus logros y podamos proyectar también a través del SICA el buen momento que vive la República Dominicana. Para los que han confirmado su presencia más de 15 embajadores, el presidente de Costa Rica, el primer ministro de Bélice y los vicepresidentes de El Salvador y de Honduras. Y a propósito del tema, los legisladores expresan sus expectativas del encuentro de presidentes a través del Sistema de Integración Centroamericana, que se efectuará a partir de hoy en Santiago, esperando que Luis Abinader toque el tema haitiano. Jazmín Díaz nos completa el siguiente reporte. El tema haitiano es el punto que genera más controversia entre los legisladores. ¿Qué esperan que el presidente Abinader proponga un acuerdo para tratar el trato hacia los haitianos? Yo les sugiero a Estados Unidos que se ocupen de China y de lo que está pasando. Nosotros estamos aquí muy bien organizados, tratando de mantener la economía estable y tratando de ver de qué manera compartimos con el pueblo, con un manejo público de las finanzas públicas. De igual forma, añadieron su deseo de que las afirmaciones del presidente en este encuentro no se queden solo en palabras. La difícil situación que está viviendo la República Dominicana con nuestros vecinos, los haitianos, evidentemente que esta reunión de la SICA será un extraordinario escenario para él seguir pidiendo la colaboración internacional y dejar claro que la República Dominicana ha sido el mayor solidario con nuestros hermanos haitianos. Nosotros le proponemos al presidente de la República que se firme una carta de compromiso. Ya está bueno para hablar, para dejar cosas en el aire. Una carta de compromiso porque de esos presidentes que son miembros del SICA, pues hacen devoluciones de sus países. El tema haitiano es llevado al SICA ante las olas migratorias que atraviesa la región, las cuales incluyen a migrantes haitianos que huyeron de su país luego del terremoto del 2010. Jazmín Díaz, Noticias, Su Mundo. Rubén Bichara, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, aseguró que el reto que tienen las actuales autoridades gubernamentales es como enfrentar los altos precios de los combustibles que se han disparado en el mercado internacional. Ernesto Trinidad tiene el reporte. Bichara dijo que el gobierno debe tener una política agresiva de buscar a través de relaciones gubernamentales o de contratos inteligentes para lograr el suministro de combustibles a un precio más razonable. Informó que la demanda de generación eléctrica crece en el país y que cada año hay un adicional de 120 megavatios, lo que significa entre 400 a 500 megavatios por cuatrenio. El reto es cómo van a lidiar con la crisis de combustibles, porque cuando tú enciendes una planta a quemar petróleo o a quemar gas o a quemar carbón, esos precios ahora están disparados en el mundo. Rubén Bichara, ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, dijo que el pacto eléctrico establece un desmonte del subsidio, pero que también dispone una retribución a los clientes con la reducción de las pérdidas de energía eléctrica. También se estableció ahí un desmonte obligatorio de las pérdidas y una transferencia al cliente de los ahorros que habrían con esa recuperación y reducción de las pérdidas. Esa es la parte que no se ha podido lograr. El ingeniero Rubén Bichara fue el invitado a la entrevista central del matutino Sumundo. Ernesto Trinidad, Noticias Sumundo. Congresistas oficialistas defendieron la aprobación del presupuesto general del Estado por el Senado en dos lecturas consecutivas ascendente a 1 billón 214 mil millones de pesos, mientras que legisladores de la oposición política criticaron la pieza. Jazmín Díaz tiene los detalles. Los legisladores oficialistas justificaron su voto en favor a la pieza porque ésta contempla la distribución de fondos que permiten las circunstancias. Es un presupuesto equilibrado y todas las provincias tienen una inversión importante del gobierno de Luis Benadero. En mi provincia se están invirtiendo en obras importantes como el malecón de Samaná, 500 millones. Todo lo que está ahí está justificado. El que quiso saber lo que pasaba debió ir a las comisiones. Y en las comisiones protestar, esperan el escenario, nuestro escenario, ¿cierto?, para ir a ponerse de acuerdo y decir de un lado y del otro lo mismo, sabiendo ellos cuál es el escenario para quejarse. La diputada del PLD, Mercedes Rodríguez, consideró que el presupuesto general del Estado se aleja de las necesidades de la población. Nosotros lo que nos preocupa es que en lo que es el gato de inversión ha sido pobre. Y eso llama mucha preocupación porque ahí es donde verdaderamente se deben de invertir los recursos y no en gasto corriente. La pieza fue acogida con el voto de 19 senadores de 22 que asistieron a la sesión de este miércoles. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno niegan que el presidente Luis Abinader pacte un acuerdo con Danilo Medina para dejar en libertad a los pledeístas sometidos por corrupción. Los perremeístas aseguran que el jefe de Estado deja que la justicia opere con independencia. Julio Caravaggio nos amplía. Los imputados de los principales casos de corrupción que se ventilan en los tribunales dominicanos se han visto favorecidos con la variación de medidas de coerción. Los implicados en el caso Pulpo, que tiene como principal acusado a Alexis Medina, hermano del presidente del Partido de la Liberación Dominicana Danilo Medina, de tener 18 meses de prisión preventiva, ahora guarda domiciliaria. Asimismo, el mayor general Adán Cáceres, jefe de seguridad del exmandatario principal del expediente Coral, también estará en su casa. Todo eso viene coincidencialmente después de un encuentro casual entre Luis Abinader y Danilo Medina en San Cristóbal. La dirección del partido no emitir opiniones sobre temas judiciales que tienen que ver con actividades relacionadas con la administración del Estado, con la administración pública. En ese sentido entendemos que lo más importante es que esos procesos se lleven a cabo con justicia, con respeto al debido proceso. Los perreministas afirman que el jefe del Estado no hace acuerdos con temas judiciales y tampoco se mete en lo que hagan los fiscales. Miren, tengo que decirle algo. Si hay algo que el presidente Luis Abinader ha sido claro, categórico, es que él no está involucrado en el tema de la justicia. La justicia, él ha sido muy respetuoso. Ustedes miran y es verlo. ¿Quién es Miriam Germán? Miriam Germán viene de la judicatura. No es una persona que viene, que nosotros, el presidente Luis Abinader, aún teniendo presión con las bases de su partido, ha preferido dejar la justicia intachable. Los dirigentes del PRM dicen que todo ha sido coincidencia, porque contrario al pasado, ahora el Ministerio Público no recibe instrucciones. Ahora yo dudo y rechazo totalmente que hayan en un acuerdo para esto. El presidente Luis Abinader ha dado muestras claras de que es un hombre que está decidido a enfrentar lo que es la corrupción, la impunidad y que ha hecho todo lo que está a su alcance. En los últimos meses, el partido de la Liberación Dominicana ha bajado la guardia con los ataques al gobierno, mientras la fuerza del pueblo arrecia su oposición. Julio Carballo, Noticias Su Mundo. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabeza la preferencia del electorado con un 37%, seguido del presidente Luis Abinader con un 35%, y en tercer lugar se encuentra Abel Martínez con un 10%, conforme a los resultados de la firma encuestadora Grupo Investigación y Desarrollo Lereburs SRL. Wilter Páez nos amplía. La encuesta fue aplicada del 30 de noviembre al 4 de diciembre del presente año, con una muestra de 1,239 personas. Y la buena percepción de Leonel Fernández con relación a Danilo Medina y Luis Abinader alcanza un 57%, donde la desagregación da un 41%, 41.7%, casi 42% de buena, y un 15.9% de muy buena. El presidente de la Fuerza del Pueblo tiene una intención de votos de 41% en el Distrito Nacional, al igual que Luis Abinader. Leonel Fernández sigue siendo visto como un líder de la oposición para un 54% de la población. Un 15% entiende que es Abel Martínez, 14% Danilo Medina, mientras que Miguel Vargas y Guillermo Moreno tienen un 1% respectivamente. En cuanto a lo que es el pesimismo o la percepción positiva hacia el futuro, se le preguntó sobre si creen que el país va en retroceso, que permanece igual la situación o que vamos en avance, y un 51% contestó que la situación general del país va en retroceso. Para el 54% de los dominicanos, el gobierno no controla los precios de los productos de la canasta familiar, y para el 47% no genera empleos suficientes. El 35% entiende que no combate la pobreza, y el 30% dice que no combate la delincuencia. Wilder Páez, Noticias, su mundo. Los ciudadanos del Gran Santo Domingo se quejaron del cambio de la medida de coerción a los implicados en el caso Coral. Jazmín Díaz nos amplía. Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán y Rafael Núñez de Aza fueron sacados de la cárcel y trasladados a sus casas con grilletes electrónicos. Acto que ha sido catalogado como una burla por parte de la población. Yo no lo veo bien, porque tienen que chequear bien el caso para ver en qué condena les toca, porque tienen que acabar con lo corrupto. Yo creo que el país debe estar libre de lo que es la impunidad. O sea, porque usted sea familiar de una persona que tenga un cargo político, no debería de estar bajo, o sea, no debería de estar sobre la ley. En verdad veo eso mal y creo que la justicia debería de tomar nuevas medidas. Yo no lo veo bien que esté en la casa con grillete electrónico, porque todo el mundo conoce el historial del señor Adán Cáceres, pero aquí la ley es para un grupito. Varios ciudadanos dijeron estar indignados por la decisión tomada por el tribunal y afirmaron que si los imputados fuesen de escasos recursos, la decisión no hubiese sido la misma. No creo que el ex presidente Medina haya utilizado sus conexiones y tampoco es impunidad, es simplemente un proceso legal. La ley existe para el más chiquito, pero para el grande se existe, najayos, hosteles, porque más de lo mismo, los corruptos se protegen entre ellos mismos. Es un sistema, un estado narcotraficante, que cada día más, cada cuatro años van a salir más corruptos y ellos mismos se van a satisfacer. A esta semana para Francia, a gozar del dinero del pueblo y todo queda así. Al general Cáceres y al coronel Núñez de Aza se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, en tanto que a la pastora y a su hijo de 50 millones. A todos se le valió la medida de coerción con impedimento de salida, prisión domiciliaria y grilletes electrónicos. Jazmín Díaz, Noticias, Su Mundo. La Dirección Nacional de Control de Drogas y Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, coordinados por el Ministerio Público y como parte del reforzamiento de las labores de interdicción, ocuparon 11 paquetes de marihuana en el aeropuerto de las Américas. Agentes antinarcóticos y unidades caninas realizaban labores de verificación en el área de carga de la terminal cuando detectaron sustancias extrañas en una caja de cartón. Posteriormente, y en presencia de un fiscal adjunto, se inició el protocolo de inspección encontrando en su interior cuatro potes que simulaban ser proteínas con 11 paquetes de marihuana con un peso superior a las 3 libras. La presidenta de la filial del Colegio de Abogados en la provincia de Santo Domingo, Eva García, consideró que urge la descentralización del Tribunal de Tránsito del municipio Santo Domingo Norte, debido a que el espacio resultó pequeño para el cúmulo de ciudadanos que buscan servicios judiciales. Informó la jurista que el tribunal cuenta con dos fiscales, una para atender los casos de manutención y otra para conocer de los procesos judiciales de tránsito y riñas. Los ciudadanos que vamos ahí, abogados, ustedes tienen que irse con su lodge para pasarse el día. No hay un baño para hacer sus necesidades. No hay baños. No hay baños. Eso es Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. No hay asientos. No hay asientos. El servicio tiene que darle la parte de afuera. Estamos más cómodos aquí, más amplios, porque el servicio hay que darle la parte de afuera. María García habló durante su participación en el programa Matutino Su Mundo. En otra información, el Ministerio de Salud Pública informó que hay unos 2,072 casos activos de COVID según el Boletín Epidemiológico número 994. De acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología dado a conocer este jueves, la positividad en las últimas cuatro semanas se sitúa en 7.56%, mientras que la positividad diaria es de 25.70%. El documento agrega que ayer se detectaron 386 casos nuevos de coronavirus y no hubo reportes de fallecidos en las últimas 24 horas. El presidente nacional de los derechos humanos, Manuel María Mercedes, denunció que de todos los presos que hay en el país, el 75% son presos preventivos que todavía no saben por qué están encarcelados. En el caso de República Dominicana, 28,000 hombres y mujeres se encuentran privados de libertad, con el agravante de que esos 28,000 privados de libertad, el 75% son presos preventivos. El titular de los derechos humanos indicó además que muy pronto dará a conocer un informe sobre los abusos que está cometiendo la Policía Nacional con los sonados intercambios de disparos. Ex empleados del Instituto Nacional de Estabilización de Precios realizaron una protesta en frente de esa institución en reclamo para que se les paguen sus prestaciones laborales debido a que fueron cancelados desde agosto del año 2020. Preciosa Concepción, vocera del grupo de reclamantes, hizo un llamado al presidente Luis Sabinader para que atiendan sus demandas y así ellos puedan pasar unas navidades sin tormentos y penurias. El Ministerio de Obras Públicas lanzó hoy su carta compromiso ciudadano en la que se informa oficialmente a los ciudadanos que el portafolio de servicios institucionales gestionados por esa entidad será asumido con los máximos compromisos de calidad con apego a las normas y procedimientos internos. Está concebida con un enfoque dirigido al ciudadano, al ciudadano como centro de nuestro accionar público. Mediante este documento se orientan los procesos de trabajos institucionales de forma que contribuyan a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Mediante la carta compromiso, el ciudadano podrá realizar además las quejas, denuncias o sugerencias sobre los servicios que ofrece Obras Públicas, pero ante todo podrá hacerlo de una manera adecuada, ordenada y por los canales correspondientes. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional contra el cambio climático, Max Puig, aseguró que los efectos del calentamiento global ya están afectando la industria del turismo nacional. Agregó que el cambio climático está provocando estragos en todas las costas del país y se espera que en los próximos años los problemas sean mayores. Las playas dominicanas en este momento están siendo seriamente, gravemente afectadas. Nosotros en esos modelos ya sabemos cuáles son las playas que van a ser más afectadas de aquí al año 2030. Puig puso como ejemplo el caso de la playa de Valle Ibe, que según las proyecciones de la institución será impactada de manera importante por los efectos del cambio climático en el futuro. El presupuesto para el pago del salario 13 o doble sueldo a los servidores públicos fue incrementado en más de 4 mil millones de pesos en este año, afirmó la Tesorería Nacional. Ernesto Trinidad nos amplía en las finanzas. Pasó de 21 mil 70 millones que se pagaron en 2021 a más de 25 mil millones en 2022. Luis Delgado, tesorero nacional, ofreció la información en el marco de un encuentro con miembros de la prensa. ¿Por qué los resultados de la encuesta nacional continua de la fuerza de trabajo levantada durante el tercer trimestre de 2022? muestra que el total de personas ocupadas, incluyendo los formales e informales, alcanzó los 4 millones 633 mil 135 trabajadores, nivel similar al evidenciado en el mismo trimestre de 2019, es decir, a la ocupación total observada previo a la pandemia del COVID-19, sostuvo el Banco Central. De esta forma, la tasa de ocupación definida como la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar se ubicó en 59.2% o 0.3 puntos porcentuales mayor a la exhibida en el periodo julio-septiembre de 2021. Finalizamos, y es que el año 2022 ha sido negativo para los trabajadores, sostuvo el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Cito, entre los principales problemas que afectan a ese sector, la inflación que ha disminuido el poder adquisitivo de los salarios. Jacobo Ramos dijo que espera que 2023 sea un año más provechoso para la clase trabajadora. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. El director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez recibió en sus instalaciones al ministro de la Juventud Rafael Jesús Félix García con el objetivo de mostrarle las funciones de gestión integrada de las operaciones del 911, así como las innovaciones y los resultados que ha tenido este servicio público en los lugares donde tiene cobertura. Durante la visita de cortesía, Rijo Gómez manifestó que el sistema 911 está comprometido en salvaguardar la vida y bienes de los residentes del territorio dominicano, por lo que es importante y de gran valor trabajar en sinergia con el Ministerio de la Juventud. La Oficina Nacional de Meteorología informó que las condiciones climáticas para este jueves estarán bajo la incidencia de lluvias débiles y olas anormales. Las bajas temperaturas que se vienen registrando desde varias semanas permanecerán sin cambios gracias al flujo del viente del nor-noreste que está soplando sobre nuestro territorio. Se espera que la temperatura mínima descienda unos 10 a 15 grados Celsius hacia localidades en zonas elevadas como Constanza y Jarabacoa, Padre Las Casas y Peralta y Polo en Barahona. Hasta aquí ha llegado la primera emisión de Noticias, Su Mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar todas estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Estefani Soto estuvo con ustedes. Que tengan feliz resto del día.